El establecimiento de puntos de control y de la Cruz Roja en los límites de los municipios que acceden directamente a Bayamo es una de las medidas indicadas por el Grupo Temporal de Trabajo en la provincia de Granma, justo cuando la capital del territorio retrocedió a la etapa epidémica de la COVID-19. Granma registra una alta tasa de incidencia del nuevo coronavirus y se ubica en este momento en el segundo lugar en el país por la cantidad de nuevos casos de la COVID-19 en la última jornada. Poco más de 90 pacientes con la enfermedad, cerca de 70 en Bayamo, han provocado que el Grupo Temporal intensifique las medidas que desde el mes de febrero se han indicado. Sobresale el cierre del Consejo Popular San Juan el Cristo, que abarca todo el centro de la capital granmense a partir de la una de la tarde, lo que implica el cierre total de todos los servicios y centros laborales con marcadas excepciones. Las actividades docentes están detenidas en los municipios de Bayamo, Manzanillo, Guisa, Cautocristo, Jiguaní y Niquero, así como en algunos centros provinciales que se utilizan para aislar a sospechosos y a casos positivos del nuevo coronavirus. La emisora provincial y el telecentro asumen espacios para la orientación a los estudiantes de varios grados y la preparación de las familias. Se suspendieron la mayor parte de los trámites y las codas solo abrirán hasta el mediodía. El Grupo Temporal en Granma prohibió la venta de bebidas alcohólicas y limitó el servicio de poncheros y de trabajadores por cuenta propia que ofrecen productos para llevar hasta la una de la tarde. Once municipios de Granma reportan casos activos de la enfermedad. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.